Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot, 8 de bastos y el juicio. Estas cartas tienen significados y simbolismos únicos que nos ayudarán a conocer más sobre nuestras vidas y relaciones interpersonales. El 8 de bastos representa movimiento, velocidad y progreso. Esta carta sugiere que estás avanzando rápidamente hacia tus metas y que estás experimentando un periodo de crecimiento espiritual y personal. En el amor, esta carta puede indicar una relación que se está desarrollando rápidamente o un cambio repentino en tus sentimientos hacia alguien. En el ámbito profesional, puede significar proyectos que se mueven rápidamente hacia el éxito o viajes relacionados con el trabajo. El juicio es una carta que simboliza la renovación, la resurrección y la claridad. Esta carta te insta a reflexionar sobre tus acciones y a tomar decisiones basadas en la honestidad y la integridad. En el amor, esta carta puede representar un despertar espiritual en tu relación o un momento decisivo en el que debes evaluar si estás en la relación correcta. En el ámbito profesional, puede indicar un momento crucial en el que debes tomar decisiones importantes que afectarán tu carrera. Cuando se combinan el 8 de bastos y el juicio, sugiere que estás experimentando un rápido avance espiritual y personal y que estás tomando decisiones importantes que te llevarán a un nuevo nivel de conciencia. En el amor, esta combinación puede indicar que estás en un periodo de renovación y claridad en tu relación o que estás tomando decisiones importantes sobre tu vida amorosa. En el ámbito profesional, esta combinación puede representar un momento crucial en el que debes tomar decisiones que te llevarán a un nuevo nivel de éxito y crecimiento. En resumen, la combinación de las cartas 8 de bastos y el juicio nos insta a reflexionar sobre nuestras acciones y a tomar decisiones honestas que nos llevarán a un nuevo nivel de conciencia y crecimiento. Ya sea en el amor o en la profesión, esta combinación nos recuerda la importancia de tomar decisiones basadas en la integridad y el progreso personal. Gracias por mirar.